Hola gente, hoy toca hacer el top 10 personal de las figuras de Mattel del 2020, así que ya saben, denle like y disfruten el video. En el puesto 10 tenemos al Sarcosuchus. Esta figura fue muy innovador, ya que era el primer cocodrilo prehistórico grande. Además su paleta de colores era bastante realista, con tonos cafés y verdes y difuminado. Las articulaciones son las de siempre, sus patas adelante y atrás y ligeramente hacia los lados. El gimmick de esta figura consiste en mover la cola y presionar un botón para que muerda, dando mucha jugabilidad a la figura. El simple hecho de ser un cocodrilo y no un dinosaurio, le da mucho mercio, y además de eso posee una buena paleta de colores, buena articulación y sobre todo buen gimmick y nivel de jugabilidad. En el puesto 9 tenemos al Sinoceratops Soundstrike. Esta figura fue probablemente de las más esperadas en el 2020, y no es para menos. Pues tiene un eculpido tan bueno como similar al de la serie, eso sí, quitando el cuerno. El esculpido como dije es muy similar al de la serie, con proporciones adecuadas, y el trabajo de pintura aunque sea bastante simple, no deja de ser bueno. Eso sí, en lugar de ponerle pintura en el lomo, hubiese preferido en el vientre, como es en la serie y en la película. Tristemente la cola no tiene nada pintado pero bueno. Las articulaciones son las de siempre, sus patas hacia adelante y atrás, y las traseras también hacia los lados. El gimmick es sin duda lo mejor de Primal Attack. Y es por eso que la considero la mejor línea de todo Mattel. El gimmick se me hace súper divertido. El hecho de manipular la cola para simular ataques, embestidas o mordiscos se me hace sumamente divertido y entretenido. Sin duda una gran figura, aunque el ojo no es tan bueno como dicen muchos, sí me gustan y es verdad al decir que se ve más realista, pero no es tan fiel al de la serie, más si al de la película, muy raro todo. Aunque le falta algo de azul en su cara como es el de la serie, la sigo considerando una de las mejores figuras de Jurassic World. En el puesto 8 tenemos al Dilophosaurus Amber Collection, una figura que se resume en espectacular. Tiene un detalle de pintura tan bueno y realista que se ve idéntico al de la película de 1993. Tiene la paleta de colores adecuadas para este dinosaurio, además tiene franjas blancas. Las articulaciones están presentes en todo el cuerpo, la mandíbula, el cuello, los brazos, los codos, las patas, las rodillas, los tobillos y la cola, que está hecho de alambre. Y como accesorio viene la típica base de la Amber Collection y dos membranas, uno cuando está cerrada en su cuello, y la otra abierta, listo para disparar su veneno, que también viene incluido. Todo esto la hace sin duda de mis favoritas del año 2020. En el puesto 7 tenemos el set del escape de Isla Nublar. Este set es muy simple pero bueno, pues es nostálgico. Tiene a John Hammond y a Ellie Sattler, esto más dos velociraptores. Los dos velociraptores tienen un patrón de pintura bastante similar a los de la película para hacer figuras tipo Attack Pack. Y tienen articulación en sus mandíbulas, y sus brazos y patas. Y bueno, por el otro lado, John Hammond y a Ellie Sattler se ven muy bien, y muy idénticos a lo que vimos en la película. Por esto lo coincidero uno de los mejores juguetes de Mattel de ese año. En el puesto 6 tenemos nuevamente al Mosasaurus. Esta figura es un re empaquetado, así que seré breve. El trabajo de pintura es muy bueno y se ve muy realista, y tiene un esculpido muy bueno. Tiene articulación en su mandíbula y sus aletas. El problema que tengo con esta figura sería su tamaño, y es que aunque sea enorme, le falta mucho para estar a escala con el resto de dinosaurios, y se mucho más pequeño a comparación de los humanos. Pero aún con este defecto, me sigue gustando mucho, así que la coincidero de las mejores pese a ser un re empaquetado. En el puesto 5 tenemos al Tiranosaurus Rexepic Roarine. Esta figura sí que fue una mejora increíble para los Tiranosaurus. No sé ustedes, pero para mí el esculpido se ve mucho mejor, siendo más grande y para darle más mérito, tiene las famosas cicatrices de Rex y, cosa que las anteriores o no tenían o apenas se notaban, mientras que aquí se notan a leguas. El gimmick es muy sencillo, aprietas este botón de su cola para que ruja, y lo mantienes presionado, empieza a vibrar, además si mueves su cola, mueves su cabeza. Es un gimmick muy bueno y divertido, aunque si hay algo que no me gusta mucho de esta figura. Y son sus colores, y yo sé que están basados en la serie de Campamento Cretácico, por eso tiene esos colores, así que la culpa es de la serie, por darle colores incorrectos, sin embargo, si hubiese tenido la paleta de colores que tiene el Extreme Chompin que salió ese año, sería sin duda la Tiranosaurus definitiva, incluso mejor que la Hammond Colección, pero tristemente no fue el caso. Sin embargo, el esculpido, y el gimmick sigue haciendo muy buena esta figura y que realmente valga la pena. En el puesto 4 tenemos al Velociraptor Big One de Lambert Colección. Esta figura en resumen, es bellísima. Sin embargo, rápidamente empezaré con lo malo, y es que para ser una línea premium de coleccionismo, debería exigirse más, por ejemplo. Su vientre no está pintado, y oye, para un juguete está pasable, pero para una colección así no, esto es grave, al igual que sus patrones de su lomo, no son tan parecidos a los de la película, pero aún con todo esto me encanta. Y es que en cuanto al esculpido es perfecto, y en su mayoría el trabajo de pintura. Pero lo mejor de esta figura son sus articulaciones, que los tiene en su cabeza, cuello, brazos, patas y la cola, que también la puedes mover porque es un alambre. Sin duda una de mis figuras favoritas de todo el 2020. En el puesto 3 tenemos a la Velociraptor Blue de Lambert Colección. Esta figura mejora casi todo lo malo de la anterior figura. Ya para empezar, tiene colores que se apegan mucho a Blue, más de lo que esta Raptor se parecía a Clever Girl. Además no sé ustedes, pero veo más realista la pintura de esta figura. Las articulaciones son las mismas, pero no lo que hace que sea mucho mejor es su trabajo de pintura, y a diferencia del resto de la Raptor Squad que o no tienen el color correcto, o no están bien pintados, Blue si se ve muy bueno. Por eso llega al puesto 3 de este top. En el puesto 2 tenemos a la Indominus Rex, el cual es otro reempaquetado, así que solo diré por qué me gusta. Me gusta mucho por lo enorme e intimidante que es, con dos gimmicks muy divertidos y jugables. Y aunque este desproporcionado con el resto de dinosaurios, y únicamente este a escala con los humanos, no deja de ser una de mis figuras favoritas. Y en el puesto 1, que se lleva la medalla de oro, es para el set de aventura de campamento, de obviamente, Campamento Cretácico. Este set me encanta, y es que incluye un Stegosaurus de color idéntico a los de la serie, igual el Varyonyx, que es Limbo. Además incluye a Darius y un Mini Bumpy. Seré muy breve, y es que el simple hecho de tener a un Stegosaurus y un Varyonyx, con bue esculpido y paleta de colores, y encima a Darius y a Bumpy, lo hace sin duda mi figura o mejor dicho mi set favorito de Mattel del 2020. Y bueno hasta aquí el video, espero que les hayan gustado, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Gracias.